chicas cómo están bienvenidas bienvenidos todos gracias por estarme acompañando disculpenme que les pongo este audio pero grabé con mi celular y no me gustó así es que tuve que cortar el primer clip de este vídeo ando haciéndome un platanito voy a comer recalentado en mi esposo dijo que no cocinara que rato se van a comprar unas hamburguesas porque este vienen a bueno mis cuñados ya llegó uno de ellos estoy estamos estoy les iba a decir estamos esperando a mi otro cuñado al mayor chicas que también viene se van a quedar ellos siempre vienen a visitar a mi esposa es lo bueno chicas ellos no son de los que se pasan hablando como nosotras con mis hermanas mi papá y todos nosotros nos hablamos seguidos pero mis mis cuñados no son así ellos son bien así se manda mensaje y todo eso pero miren a mí se me antojó calentar esto que me quedó a ver de ayer que hice un pollito guisado con arroz y también con platanito esto mismo comí ayer y lo mismo voy a comer ahora primeramente dios como mi esposo dice que van a comer hamburguesas yo no voy a comer hamburguesa yo quiero prefiero comerme esto miren unos platanitos traje una carne chicas que es la que le gusta a mi esposo que yo siempre se la he enseñado a ustedes la que hago una sopa y eso voy a hacerles mañana una sopita miren de esta carne yo se dice que sólo debe ver esa carne ya sea así que ya les cuento que yo les estaba grabando cuando estaba en el carro con jose pero chicas con ese celular no sé cómo que se me miraba así miren así la cara de verdad tengo que haber averiguado cómo está eso lo de la cámara y todo y ahí vieran que yo ya muero por comerme este plátano miren ahí lo ando haciendo zancochado estoy editando también ya tengo la computadora que allá voy a lavar una ropa ya tengo una en la secadora también miren ya tengo allá como mi esposo estaba dormido miren les cuento mujeres también que me hice mis uñas de encierro por ahí me hice las uñas eso era lo que yo les comentaba cuando estaba en el carro pero pues yo borré todo eso chicas yo lo borré porque no me gustó como se miraba así miren así de cerca se miraba y yo lo tuve que borrar pues les cuento que me hice mis uñas miren cómo me quedaron ahí están me encanta esto mujeres que tienen es nuevo no me las dejé tan largas bueno eso pienso yo déjenme ustedes yo sé que muchas y ya escucho como dicen joana porque te las pusiste tenías tus uñas bonitas y que no sé qué ya me las imagino pero como siempre yo sé la que está ahí chula y hasta las chula y hasta esa batalladera que traes que andarte pintando que todo el tiempo se te arruina el esmalte y que no sé qué porque a mí mujeres a mí en lo personal soy de las personas que prefiero les soy honesta y dios lo sabe prefiero andar mis uñas al 100 y no mi cabello no sé siempre me ha gustado andar mis uñas así bonitas me gusta andarme poniendo mis cremas en mis manos ahora más que todo siempre paso desinfectando por cierto hay una de ustedes y se me olvida tu nombre mi amor perdóname pero tú sabes que me contactó por instagram me mandó a decir que si había encontrado lo que es el antibacterial de la marca dove para las manos ahora primeramente dios espero irlo a conseguir le dije ya que iba a ir ahora así es que espero conseguirlo de verdad me dijo que está en walgreens así es que en el nombre de dios y lo encuentre hay bebé hola hola venía mi esposo hablándome chicas les dice que ya van a ir a traer las las hamburguesas y pues si les decía chicas ella me contactó por medio de instagram me dijo que si no lo lograba conseguir que ella me lo iba a enviar así es que prefiero prefiero espero primeramente dios encontrarlo chicas de verdad si no yo le dije ahí le agradezco te agradezco ese gesto de verdad es una bendición de verdad en muchísimas muchísimas gracias voy a ir ahora a walgreens aquí hay varias walgreens aquí chicas de verdad que muchas walgreens aquí ahora donde vivimos nosotros y así es que espero encontrarlo si no lo voy a estar buscando por medio de walmart o por amazon primero de si no yo te lo dejo saber créeme que te lo dejo saber pero te agradezco de verdad que me mandaste a decir que al no conseguirlo que sin ningún problema tú me lo mandabas que muchísimas gracias bueno mujeres necesito hablar eso pero también ando viendo tele ando viendo la novela y ando editando ya tengo listo el vídeo de mañana también primeramente dios en eso andamos vamos a seguir lavando mujeres acompáñenme también porque tengo varias cosas que quiero hacer ir a pintar y todo eso así que ustedes me acompañen al ratito no 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 Ya tengo allá listo chicas Yo necesito editar unos videos Para mañana Primeramente Dios Mi esposo estaba haciendo así unas papas cuando llegué Este Los muchachos me costaron a dormir también Porque andan cansados Miren yo quiero ir a pintar Unos Está lloviendo chicas Bueno así poquito Miren Ay miren mi sombría Miren como está del aire Quiero ir a pintar Voy a tirar allá una bolsa negra allá arriba Porque quiero pintar chicas Unos ¿Cómo se dicen? Unos espejos De la tienda del dólar Los quiero pintar en dorado y ponerlos en el baño Porque no quiero estar comprando cuadros chicas Para estar poniendo Aquellos porque en sí me llamaron mucho la atención Miren Aquí tengo estas velas Déjenlas voy a colocar por acá A ver si se quedan ahí ustedes Aquí arriba Ay Dios mío no se me vayan a caer Yo la dejé allá arriba Miren chicas De estos collares Yo tengo dos Yo les dije Verdad Son unas guirnaltas A lo mejor las ocupe para la temporada de otoño Miren Aquí tengo yo Este Unas cositas Miren Estas velas A mí Yo de las velas Casi no me voy por los colores Para decorar Sino que yo me voy por el olor Que a mí me encanta De verdad Si hay una que me guste Obvio Me la compro Pero miren esto Esta es la segunda que yo compro Huele tan suavecito Pero con estas velas Se huele toda la casa Chicas De verdad que yo para andar comprando Solo prefiero comprar estas De las Batten Body Works Porque Me duran Y la casa se huele riquísimo Aquellas las compré Porque están muy suavecitas Pero me gustan por El olor Miren Estas son dos bandejas Que tengo de tiempos De la tienda de segunda Como para darle altura A las cosas Las voy a poner ahí A ver si no se mueve Ay no Se va a mover esto Miren Se acuerdan Tengo estas Pero Las que quiero Los que quiero poner En el baño Chicas Espérenme ustedes Tengo los blancos Tengo estos blancos Miren Tengo estos Que estos van a quedar Bonitos Si los pongo Pero Estoy pensando Estoy pensando Tengo de estos Chicas Tengo cuatro Miren Tengo cuatro Así es que estos Los voy a ir a pintar Todos En color dorado Voy a poner un plástico Porque está lloviendo Y voy a guardar Mis velas Miren Tengo este cuadrito Que cuando les comparta La decoración De la cocina Lo voy a utilizar Aquí tengo también Las toallas Que los quiero Este Cuando les compartan La decoración Con limones Pero eso es más adelante Cuando ven Aquí están todavía Las cosas del sorteo Miren Que no sé Chicas Quiero recomendarles Un canal De una muchacha También Lo voy a buscar Este Ella me escribió Por medio de Instagram Porque yo les dije En el en vivo De que Si alguien necesitaba Ayuda Una pregunta O algo Mujeres Tengo que acomodarme Miren la foto Que puse En mi celular Ay Ay Se me apagó Ahí está Miren Esta es De hace Dos temporadas Navideñas Mujeres Pero me encanta Esa foto Me encanta A ver Encontré Chicas Ya encontré Su Ella Chicas Tiene un canal En youtube También Donde les comparte Pues Variedad De De videos Se llama Yo soy Yo soy Carmen Reza Le da Tutoriales De hacer Tiene El último Que me mandó Aquí en su video Dice Tutorial De hojas De alambre Uy Este se ve Muy bonito También les comparte Vlogs Como hacer Cuadros Ella Se lo voy a poner Aquí Para que ustedes Pasen a A verlo Se llama Yo soy Carmen Reza Miren Así está Y también Yo voy a buscar Su canal Y les voy a dejar El link Aquí en la cajita De información Chicas Si ustedes Tienen un canal También Mándenme A decir Aquí por medio De instagram Y yo aquí Las estaré Recomendando También Les voy a dejar Su link En la cajita De información Para que pasen Ustedes también A apoyarla Ella es bien Linda Ella me mandó A decir Que hace poco Estaba comenzando Con su canal Miren Aquí están Los mensajes De voz Que nos enviamos Así es que Saludos Mi amor Dios te bendiga Y pues Adelante Carmen Confiando siempre En Dios Así es que Pasen a checar Su casita Se ve bien oscuro Aquí está bien oscuro Miren yo ando Con una cara De cansada Pero bueno Ni modo Estamos bien De salud Chicas Es que casi No dormí Me levanté Temprano Pues vamos a ir A pintar Los cuadros Miren Voy a ir a traer Una bolsa De la basura De esas grandes Pero saben que Primero déjenme ver Que tenga pintura Mujeres Algo que no me fijé Muy linda Ella verdad Según que va a pintar Y no sé si tengo pintura Andaba viendo Que Lenny Un video de Lenny Que andaba pintando A ver A ver Lenny andaba pintando Chicas Si tengo pintura Andaba pintando También un espejo Ay Dios mío Que oscuro Se ve acá Un espejo Bien bonito Que encontró ella Ando Les digo Chicas Lavándolo del baño Porque mañana Lo quiero Decorar Primeramente Lavándolo del baño Lavándolo del baño María La lich El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!